Después de que Noticiero Saldía reflejara que los policías no hacían los controles adecuados en las diferentes trancas, sobre todo de Urujara, y que no cumplían con sus funciones, el director de la policía caminera realizó cambios de personal, cambios importantes en este punto, y además reforzarán la presencia policial. ¿Recuerda usted estas imágenes? En la que Noticiero Saldía reflejaba cómo es que los efectivos policiales de la tranca de Urujara no cumplían a cabalidad con las funciones que se les asignó, como ser el registro de placas de los vehículos que pasan por este punto de control hasta el hecho de viajes de menores sin la autorización respectiva. Tengo documentos. ¿Cuántos años tienes tú? 17. ¿Y tu hermanito cuántos años tienes? 16. ¿16? Sí. ¿Los dos nada más están viajando? Sí, los dos. ¿Y tus papás dónde están? En el alto. ¿Y por qué no han sacado permiso de la defensoría? Es que le he hablado con el poli, con el de allá, y me dijo que comprarlo más pasaje. ¿La documentación le ha mostrado? Que ha sacado de la terminal, y su autorización que su madre está firmando también, ha mostrado eso ahí a la terminal, y yo no puedo decir que abajo, o sea, ha mostrado, tiene la autorización. Yo tengo que respaldarme solamente que tiene la autorización. Después de evidenciar estas falencias, el director de la policía caminera afirmó que el personal que se encontraba en este lugar fue destituido, y además recibió la sanción correspondiente. Pues este punto, así como otras trancas del país, deben ser bien resguardados, y el trabajo a efectuar debe ser cumplido con responsabilidad. Al mismo tiempo agradecerles también por esta especie de control que nos ayudan a realizar con el personal nuestro. Definitivamente el trabajo que se realiza en los diferentes puestos de control es bastante múltiple. Y bueno, en este caso, en este caso, ya se ha hecho, ya se han tomado las medidas correspondientes, se ha cambiado al personal, al personal que estaba realizando en ese instante, el trabajo que nos lo ha hecho en forma eficiente, pues inmediatamente nosotros hemos tomado conocimiento, hemos realizado los cambios, asimismo hemos reforzado el servicio en ese sector, y bueno, necesitamos tener el apoyo de varias instituciones, que son las encargadas directas de realizar este trabajo, pero lo vamos a coordinar y vamos a estar siempre realizando un trabajo con eficiencia. Se conoce además que este punto será reforzado con una mayor cantidad de efectivos policiales, los cuales no solo efectuarán labores de inspección en la tranca, sino también en diversos puntos en la carretera. Gracias.